qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a este de nuevo vídeo blog sobre el tema de novedades y tendencias en marketing espero que la imagen hoy sea más nítida que otros días he cambiado en la cámara es una 920 de logic y vamos a ver qué novedades nos deparan qué es lo más importante mi nombre es juanjo mengual llevo desde el 88 en marketing y en este vídeo post vídeo blog vídeo cast lo que hablamos son de novedades y tendencias que también suceden en este mes de agosto puesto que las novedades las innovaciones y las tendencias y los canales de marketing no paran día a día es más a veces me preguntan cuándo hacer acciones y la gente para de hacer acciones en el mes de agosto pero visto desde el punto de vista de nuestro consumidor tendríamos que tener en cuenta realmente nuestro consumidor en el mes de agosto está más ocioso por lo menos el que está de vacaciones más ocio más consumo más fácil de llegar a ese consumidor también es verdad que hay overbooking pero bueno yo creo que hay que salirse de las fechas marcadas no tenemos que hay que hacer las cosas de manera diferente y en agosto aunque vuestra vuestra responsable de marketing nos diga porque se va de vacaciones que no hay nada que hacer yo pienso pienso que el cliente está muy ocioso y necesita consumo de contenidos consumo de propuestas y consumo de es verdad que a lo mejor lo decide la compra pero empieza a hurgar en ella o sea que calícula de agosto calícula de agosto mucho calor seco y desde mallorca un saludo cordial vamos a entrar con las innovaciones bienvenidos espero que se me oiga bien y que se me vea estupendo a 1080 velocidad nos vemos ahora con las innovaciones en marketing estamos en una época muy caliente en la cual se está hablando en estos momentos del brexit y de las posibles implicaciones que tiene en un audil un brexit duro un brexit que a que parece que va a hacer un luz luz en el cual todos vamos a perder bueno pues cada vez empieza a ser más más cerca estar más cerca esa fecha cuántos empleos están amenazados por un en un caso de hard brexit lo veis aquí en la en la en la estadística de estatista en el primer lugar es 102 mil 900 empleos en alemania parte de gran bretaña está está lo que se está haciendo es fuera del país 58 mil en china 49 mil en francia en polonia 46 500 italia 46 200 en india 33 mil en españa 31 mil 100 y bajando esto es la fuente que nos da es el hall institute for economic research y aquí la veis pintada por estatista que es una web que además recomiendo a todas todas pero no hay más cuál es la predicción de pérdida de empleo en toda europa el total de puestos de trabajo que se puede perder en miembros de la unión europea en caso de un heart pressure pues aquí lo tenéis marcado en azul oscuro fondo más de 300.000 unas un azulito un poco más sencillo 140 mil 300 mil en azul un poco más marino 100 mil azul eléctrico 40 mil 100 mil y ya bajando como veis los datos nos indican lo siguiente ese heart esto es según la universidad del loba este heart brexit nos puede implicar que se pierdan empleos en gran bretaña por valor de 526 mil empleos en alemania por valor de 291 mil 930 en francia 140 mil casi igual que en italia y en españa pero eso no nos tiene que aliviar cerca de 70 mil porque no nos tiene que aliviar bueno porque españa es un país turístico como sabéis y si se pierden 500 mil empleos en gran bretaña y el tema de la libra con el euro pierde valor pues el turista va a haber menos turistas y qué pasa con el turismo alemán que creo que es el segundo a nivel nacional pues que se van a perder 300.000 puestos de trabajo según estas previsiones con lo cual podría repercutir en todo lo que es el turismo que es la primera fuente de ingresos en este país que vive de ello más temas de innovación aparte de estas 22 estadísticas que habéis visto que son predicciones no muy lejanas es la que veis en portada es un aparato que lo que hace es convertir el parabrisas en un display para teléfonos y aplicaciones como veis la imagen vale más que mil palabras con lo cual en el propio parabrisas vas a poder ver lo que se vea en tu móvil con una aplicación es un es un producto que se llama i drive es francés es una innovación completamente nueva como innovación completa nuevamente nueva es ésta que lo que hace es medir exactamente a través de un self y la la presión de la sangre solamente teniendo en cuenta lo que los datos que ofrece el self y en cuestión a través del móvil poca broma está probado científicamente y el optical transdermal la imagen analiza un vídeo de 30 segundos de una persona para medir la presión sanguínea deberíamos preguntar a alguien si sabe realmente cómo funciona todo esto pero de interés interesante sí que lo es el linkedin tutorial todo sobre linkedin en español nos encontrarás en linkedin tutorial punto es el linkedin tutorial aprenderás a tener un buen perfil aprenderás a usar la red usar la página de empresa grupos publicidad hacks tips para que tengas un buen perfil te revisamos y mejoramos tu perfil en linkedin personalmente bueno pues otra de las novedades que a mí particularmente me ha gustado es la que veis en portada es una empresa que se llama linkedin hacker he pedido ya que me hagan una demo porque de eso se trata de una demo y teóricamente es una página nueva que lo que hace es generar leads son tácticas de generación de leads ya os advierto que no es gratuito pero si le echamos un vistazo parece interesante voy a prometo que voy a jugar con ella y voy a pedir que me hagan una demo y si es posible contratarlo para ver de qué va de qué va bueno pues ellos identifican a 500 personas de tu target de tu mercado objetivo de tu cliente objetivo y lo hacen cada semana o sea identifican a más de 500 personas de tus compradores luego en segundo punto les envían un email personalizado a 150 de ellos no me preguntáis por qué y en tercer lugar tú recibas entre 10 y 20 leads calientes o hot leads o warm leads directamente a tu correo electrónico estos servicios que ofrece esta gente de conseguir entre 10 y 20 leads por semana no son gratuitos o sea son unos servicios que nos pueden nos pueden pueden significar entre otras cosas que que podamos pagar entre 100 150 el dicen el higiene ese es un estándar pero también es verdad que cuesta por persona que tenga ese servicio por empresa 120 euros a la semana y si esa es una novedad se paga semanalmente o sea la facturación es semanal no bueno aquí veo que los precios no son intereses son muy interesantes dos personas 104 14 bueno a medida que tienes comerciales el tema generando leads no es nuevo este negocio de generar leads he hecho es un modelo de negocio que en eeuu está al alta y que son leads prospectos o sea yo me dedico a generar de posibilidad de prospectos calientes de tu producto para que tú simplemente tengas que cerrar la venta o intentar cerrarla por eso se llaman hot leads o one leads si quieres saber cómo funciona este tipo de venta pues aquí la venta consultiva arriba podéis echarle un vistazo es muy interesante interesante y sirven a empresas como esas de software software service consulting account de abogados outsourcing inmobiliarias y recruitment bueno no os puedo opinar algo pero en el próximo episodio os diré qué tal va este tema con esta gente una última noticia de innovación en cuanto a marketing es ya sabéis que el año que viene whatsapp el 2020 va a ser una herramienta muy potente de comunicación y de publicidad es por ello que hay empresas que ya se están empezando a generar audiencias de manera legal para hacer grupos de audiencia a través de whatsapp y hay una que me ha gustado mucho que es trend watching que es una página que sigo y de la cual además muchas veces os cuento innovaciones y que os voy a ver porque lo que veáis cómo ha funcionado el hecho de que yo me meta en su grupo de whatsapp para que ellos puedan comunicarse conmigo bueno pues como veis de eso se trata de que aterrices en esta página y dicho estar en esta página automáticamente te dicen que bueno que puedes firmar aquí y aquí te explican cómo hacerlo solo landing page una página de aterrizaje la más de chula en la cual legalmente te dicen firma aquí para el whatsapp si lo hago desde aquí no funcionará porque estoy en un desktop pero desde el móvil se abrirá el whatsapp y ya está a partir de ahí el segundo paso te vas a meter en un chat pero una ventana de window con un número originado desde el aire de kingdom a través del código más 44 vas a tener que guardar este número en los contactos y a partir de aquí hit send para el auto general y confirmación confirmación auto generada de mensaje que vas a decidir cada vez que ellos quieran y ya está un sistema de comunicación cada vez más interesante y que no sé si va a sustituir al email pero que no deja de ser interesante que te plantees como empresa consultor o como generador de contenido el enviar un mail a tus clientes que aterricen en esta página y de manera legal con la gd rpd y no sé qué pues puedas tener acceso a tu audiencia por cierto recomiendo el libro audience audiencia buscarlo por ahí super interesante muy interesante bueno hasta aquí las novedades interesantes que he podido recopilar en este caluroso día de agosto si estás trabajando ánimo a por ello y si no estás trabajando enhorabuena a los primeros nos vemos en el próximo vídeo apúntate y acuérdate que en plan de enfoque punto es tienes toda la formación que necesitas para marketear tu producto tu servicio y tener tu propio plan de marketing y orientado además orientado además a lo que son ventas por mi parte eso es todo simplemente daros las gracias por seguir ahí darle un like comentar ok y si estáis escuchando este vídeo podcast nuestro vídeo cast en servicios como spotify pues también le podéis dar a un like o a un me gusta o un comentario nos vemos en el próximo capítulo pues venga os espero hasta luego chao dios y